Buenas tardes, Aristóteles Bañas, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Obligación, obligación, tarea, jefe del salón, ciudadana, muchos, institución, estado, organización. Seis, al fin, creo que al final en este tablero de la vida muchos, muchos mexicanos somos fichas. Con mucho gusto estoy aquí en Juego de Manos y tenga yo la oportunidad en el futuro de volver a estar.